Y nuestra aventura en el Cotopaxi comenzó el primer día que llegué a la ciudad de Quito. En un atardecer espectacular, el horizonte me regalaba la vista del Cotopaxi y desde ahí quedé enamorada. Siempre que lo veía quería ir para allá y lo hice. Sí, nuestro día fue espectacular. Conocimos el volcán Cotopaxi, subimos hasta el primer refugio y corrimos con suerte. Estaba nevado y despejado. Realmente fue un gran regalo de la naturaleza. Estaba nevado y despejado. Cotopaxi Si tuvimos que caminar tal vez por una hora hasta llegar al primer refugio, una caminata super super fuerte, ruda, hay que tener condiciones para subir y obviamente muchísimas más condiciones y entrenamiento para poder hacer cumbre, pero vale la pena, un día liberador, un día espectacular, un día que Diosito me regaló para poder disfrutar de esta maravilla de la naturaleza. Y el refugio que conseguimos en el Cotopaxi es super colorido, vamos a ver banderas de todo el mundo, banderas firmadas, también nos vamos a conseguir con personas de todas partes que hablan diferentes idiomas, que van a hacer cumbre o que ya están bajando del Cotopaxi, otros que simplemente como yo pues fuimos en un tour turístico hasta las faldas del Cotopaxi porque uno no tenemos las condiciones físicas y tampoco tenemos los implementos para poder llegar hasta la punta de este volcán. Vamos, eso, es un ángel que está cayendo. Dale, sigue, 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 un poco más, un poco más. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad y vuelta atrás. ¿Qué más da? No me importa ya, gran tormenta habrá. Mirando a la distancia, pequeño todo es, y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Voy a probar qué puedo hacer Sin limitar mi proceder Ni mal, ni bien, ni obedecer Jamás Libre soy, libre soy El viento me abrazará Libre soy, libre soy No me verán llorar Dirme así No es que solo a mí La tormenta habrá